Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, actualmente en prisión domiciliaria por el caso Yotzinapa, enfrenta una nueva denuncia por abuso sexual. Fran Castellanos, fisioterapeuta del Hospital de Especialidades Dr. Belistario Domínguez en la Ciudad de México, presentó la acusación ante la Fiscalía Capitalina. Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2022 durante la estancia de Murillo Karam en el hospital, donde permaneció más tiempo del necesario y gozó de privilegios inusuales para un recluso. La denuncia detalla que Murillo Karam realizó comentarios de índole sexual, miradas lascivas y tocamientos durante una sesión de fisioterapia. Castellanos reportó el incidente a sus superiores en el hospital, pero en lugar de recibir apoyo, fue víctima de revictimización. El ambiente laboral se volvió hostil, con burlas y comentarios machistas de compañeros y personal administrativo. La respuesta institucional fue inadecuada, limitándose a enviar a Castellanos con una psicóloga por un breve periodo. Ante la falta de acción del hospital, Castellanos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Capitalina el 2 de mayo de 2023. Sin embargo, los avances en la investigación han sido lentos. Más alarmante aún, el 23 de julio de 2023, Castellanos sufrió un intento de feminicidio en los baños del personal del hospital, donde fue atacada por personas encapuchadas. Este incidente no ha sido adecuadamente investigado por el hospital ni por las autoridades. La situación de Castellanos se agrava por la falta de protección efectiva. Aunque se le otorgaron medidas de protección en octubre de 2023, estas no se cumplieron como se acordó y actualmente no están vigentes. La información de la Fiscalía apenas ha comenzado a interrogar a los custodios de Murillo Caram y a las autoridades hospitalarias, casi dos años después de los hechos denunciados. Este caso pone de manifiesto graves deficiencias en el sistema de justicia y en la protección a víctimas de abuso sexual. Castellanos busca no solo que su caso avance, sino también que se responsabilice a todos los involucrados en las omisiones ocurridas. La situación refleja un patrón preocupante de impunidad y revictimización en casos de abuso sexual, especialmente cuando se involucran a figuras de poder como Murillo Caram.